hola qué tal amigos cómo están yo soy baruch y el día de hoy miren dónde nos encontramos estamos en el evento de los kings organizado por mis amigos de cruz kennels la verdad está bien chingón el lugar hay un chingo de gente y pues obviamente van a llegar más a qué y la verdad está muy bueno nosotros trajimos adiós y acá están los cachorritos que yo vendí griselda como se llama ahora güey oreo que era griselda anteriormente tengo de miedo esa madre güey miren está golden boy aquí y miren un hijo de lupillo que chingones están los dos la verdad bastante hueso lo tienen pero y la que mamá bueno y la verdad es que si adornaron súper bien el evento está súper completo las micheladas están muy buenas aquí está a mí están ya queremos pasar vamos a pasar a golden boy y a ver qué lugar se lleva muy bien bueno ya estamos en la peda ya va a pasar golden boy aquí veo con mis acompañantes bueno y aquí estamos están juzgando a golden boy lo trae mi tío igor bueno pues lo que podemos notar a simple vista es que es el más chaparrito de todos está muy completo miren el parado vamos a ver esperamos que se lleve un excelente premio así que vamos a ver qué tal nos va hasta el momento lo mejor que he visto pues la verdad si es golden boy así que pues vamos a ver qué tal nos va esperemos ganar el primer lugar ok ya se acaba de quedar en uno de los primeros tres van a elegir los tres primeros perros golden boy ok 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 Creo que Golden Boy trae con qué. Estamos esperando la respuesta de los jueces. Ya dieron un tercer lugar. Primer lugar, Golden Boy. Buen trabajo, buen trabajo a todos. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Todo un éxito, hermano. Todo un éxito. Bueno, amigos, y nos acabamos de llevar el mejor cachorro. La verdad, habían muy buenos cachorros, pero nos llevamos el premio. Aquí está. Aquí está. Y la verdad, muy emocionado. Había muy buenos cachorros, pero pues Golden Boy se llevó al primer lugar. Así que vamos a ver cómo nos va en el Best in Show. Y bueno, pues aquí está el premio que nos ganamos con Golden Boy. Miren la verdad, qué cachorrazo. Vamos a pasar al Best in Show. La verdad, no sabemos si nos lo vamos a ganar. No nos importa, no hacemos esto por estar ganando, sino que para representar nuestro creadero. Cush Kings 2, el primer lugar de cachorros. A todos los cachorros, el mejor fue Golden Boy. Me tomo las fotos con ustedes, güey. Me quedo. ¿Y qué tal? ¿Tú tomas la primera? Cabe un poquito atrás, un poquito más atrás. Cabe un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ya que ya que ya que va a trabajar, va a checar los huevos. A ver, otra vez. Todos los que van a sacar focos, hasta atrás. Hasta atrás, hasta atrás, por favor. Ok. Ok. Ahí, hermano. ¡Aaah! ¿Vale? ¿Vale? Sí, este viene de Cush Kings, de Lean Dragon. Miren, y aquí vemos a Red Bull. La verdad, está bien chingón. De mi amigo Homero Motoya. Manejado por un pideón. Un perro muy completo. Chocolaté trícolón. ¡Venga, venga, venga, venga! Aquí está el rubio. Está chingón. Así que, ahí. ¿Cómo está el evento? Está chingón. Está asado de verga. Muy garganta. Grecia, ¿cómo está el evento? Ah, muy chido. Se lo recomiendo. Vengan para el próximo. Yo ya ando bien, pego. Ya ando bien, Doc. ¿Cómo? Nos mames. Salud. Feliz a faenza y... Feliz a faenza y... Mira. Bueno, amigos, y quien creen que está aquí, está el famoso youtuber también. Hace contenido. Somos los pocos que hacemos contenido en YouTube. Sign Dogs. Miren, aquí estoy con mi carnal. La verdad, hace muy buen contenido. Vayan a seguirlo. Aquí les voy a dejar sus redes sociales. La verdad, está cabrón su contenido. Está bien chiquito. ¿Cuántos años tienes, hermano? Eh, 10. Tiene 10 años y se pone a hacer contenido. La verdad, a mí me costó muchísimo tiempo poder hacer el contenido. Y ahora vamos a grabar algo para su canal, para que también vayan a verlo. Y estamos en una entrevista con Sign Dogs. Así que le vamos a pedir a Keren que nos grabe un poco. Nada más que termine el video. Y tú grábanos para que también lo etiquete. Bueno, ¿y quién creen que también ya es parte de la Fuente Labs? Sign Dogs, Sign Dogs, síganlo en su canal de YouTube. Aquí se los voy a poner y vayan a ver la entrevista completa que me hizo en su canal. Aquí se los voy a dejar en la caja de descripción y también les voy a poner el link aquí arriba.